Siempre que hay medidas recaudatorias a sectores que son los que mayores ganancias o tienen mayores rentas tienen en nuestro país, son bienvenidas y siempre, digamos, las lógicas tributarias que tienen también como objetivo la redistribución de esos ingresos. Tenemos el recuerdo, digamos, nosotros desde el ANSES, muchos, pero uno, el impuesto a las grandes fortunas, que el 20% iba destinado a el progresar, a la ampliación del progresar. Gracias a eso, los jóvenes de 16, 17 años, ahora también pueden acceder al progresar. Bueno, permanentemente se están evaluando medidas, una recaudación que supera las expectativas, así que, bueno, es parte del análisis, no hay definiciones. Sí se viene hablando, no tengamos en cuenta que se han tomado un montón de medidas fuera de los IFE, en su momento no, pero algunas medidas, un complemento para la Asignación Universal por Hijo en el inicio del gobierno, que después se ha ido ampliando, que es la tarjeta alimentar, esto tiene como objetivo los niños y las niñas. Recordemos también que creo que en la última entrevista que estuve presente acá en el canal, también hablamos del refuerzo para trabajadores y trabajadoras, llevando las asignaciones familiares a 20.000 pesos por cada hijo o hija, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras registrados, también que también con sus hijos o hijas. Hay un sector que el IFE de alguna manera lo alcanzó y no hay ninguna política actualmente que lo alcance, que son para los trabajadores y trabajadoras informales que no tienen hijos, digamos. Las asignaciones, tanto universales como familiares, tienen carácter alimentario, el objetivo final, por supuesto, que son los niños y las niñas. Esa es la tarea. Bueno, hay trabajadores y trabajadoras, incluso informales, que no tienen hijos o hijas, desempleados y desempleadas, que no están alcanzados por el Estado. Yo le preguntaba esto porque usted estuvo con Roberta hace muy poquito aquí en Mendoza, ¿no? Hace una semana, justamente. Estuvieron ahí por Maipú, haciendo algunas inauguraciones, capaz que se filtró algo, en algún momento le dijo, Carlos, presta atención, que se viene esto. No, estuvimos todo el día y todavía no estaba la información sobre esta recaudación. No, claro. Exactamente, así que será parte del análisis. No me estás ocultando nada. No, no, para nada. No es que le dijo algo ahí a la pasada, Roberta. Nunca, nunca, nunca. Lo que sí está bueno es, si efectivamente es para aquellos que no tienen ninguna asistencia por parte del gobierno, con el trabajo que se hizo durante la pandemia, la ANSES tiene el registro de quiénes son esas personas que hoy no están recibiendo ningún tipo de beneficio y a las que les llegaría, lo vamos a poner en condicional, esta ayuda del gobierno, ¿no? Sí, la verdad es que dentro de todo lo malo que dejó la pandemia y la cuarentena, de alguna manera sí ha permitido optimizar las bases de datos del Estado en general y una de esas, sin duda, y la más importante es la del ANSES, así que esto nos ha permitido. Nosotros también lo pedimos permanentemente, ¿no? Voy a hacer un trámite, yo me he divorciado, ¿es necesario que presente el acta de función? Bueno, siempre es necesario mantener los datos actualizados porque después cuando se implementa algún programa tiene ciertas características, digamos, ¿no? También con los refuerzos sucedió en algunos casos, voy a dar un ejemplo, digamos, porque era un ejemplo bastante repetido. Quienes tenían dos vehículos o más no estaban alcanzadas por esa medida. Bueno, había muchas personas que tenían dos vehículos que los tenían desechados, digamos, y nunca los habían dado de baja, pero siguen siendo dos vehículos, digamos, para el Estado o para la base de datos, dos vehículos con esa titularidad, digamos, ¿no? Entonces siempre es importante mantener actualizada la base de datos, hoy en día está mucho mejor que hace un par de años, así que cualquier política, digamos, que se tenga que implementar se hace un tanto más simple. Creo que en eso, Carlos, van a tener que poner el foco, esto ya es a nivel nacional, ¿no? En esa base de datos porque nos llegaron muchos mensajes de personas que evidentemente no, no... o alguno que tenía una obra social, por ejemplo, OSEP, y por eso se quedó afuera. ¿Hay algo ahí en el sistema que seguramente van a tener que...? Bueno, eso es cuando se define, cuando se implementa cada programa, hay un decreto que el decreto establece cuáles son los límites, digamos, ¿no? Pero ustedes meten bocado ahí de vez en cuando, ¿o no? Porque ustedes son los que palpan la realidad, digamos. Sí, no, pero bueno, el decreto tiene un... como todo, ¿no? Digamos, incluso sucede con las leyes, ¿no? Están las leyes, está la reglamentación y la normativa. Usted se reunió con Robert y le dice, che, mirá, fíjate que nos pasó esto, tengamos en cuenta esto... No, no, por supuesto, por supuesto que también, digo, dentro de las definiciones de la política pública, la directora ejecutiva de la ANSES, como parte de esas políticas y de la implementación, es parte, digamos, y es parte de la discusión de cada una de esas definiciones y por supuesto que la ANSES después tiene una reglamentación, pero dentro de un barco normativo que ya viene establecido. Así que es parte del análisis y al mismo tiempo también, Tano, es, bueno, como cada inversión que realiza el Estado también tiene que tener un límite. Una solvencia, ¿no? O sea, que se pueda llevar adelante. Claro, exactamente, y si existe un programa realmente que busca alcanzar a ciertos sectores, bueno, que no haya, a ver, sin caer en estigmas, ni mucho menos, pero existen un montón de políticas públicas que muchas veces simplemente llegan sectores que dicen, yo sé que tiene mucha plata tal persona, por qué accede a tal programa, bueno, de alguna manera el Estado tiene que limitar, digamos, esa inversión y que llegue... Al que lo necesita. Al que lo necesita, digamos, buscando que el margen de error sea nulo, digamos, ese es el objetivo final siempre. No, que iba a decir que incluso pasó en su momento con el primer IFE, que llegó a personas que claramente no lo necesitaban, y todos teníamos un conocido o alguien que había cobrado el IFE, y a lo mejor estaba viviendo con sus padres, no estaba en una situación económica muy apremiante, y después gente que se quedó afuera porque, como decía el Tano, tenía, no sé, una obra social o le pagaban en algún lado una prepaga, pero estaba en una condición económica tremenda. Yo creo que después se fueron ajustando un poquito, pero bueno, todavía sigue seguramente habiendo algún tipo de limitaciones para gente que realmente lo necesita y que se termina quedando afuera. Sí, sí. También tener en cuenta que, digamos, la implementación de estos programas no se hace como sucedía en otras épocas, que muchas veces hubo un trabajador o una trabajadora social para determinar si correspondía en el hogar o no. Para implementar un programa que llegue a 17 millones de argentinos y argentinos, por ejemplo, es imposible, digamos, abordarlo con esa lógica. Entonces la única solución es la inteligencia del Estado con respecto a la información que tiene, y el cruce ya de base de datos, con la FIP, con la Superintendencia de Seguro de la Nación para ver quién tiene o no tiene una prepaga, por ejemplo, con la FIP para ver los ingresos, los registros de los automotores. Bueno, de alguna manera sí o sí se requiere esa inteligencia y esa articulación, ese cruce de base de datos para poder implementar programas que tienen un alcance tan grande. Carlos, estuvo Roberta aquí justamente porque inauguraron un par de oficinas nuevas, lo cual me parece muy importante también arrimar un poco a la ciudadanía, que no le quede tan centralizado todo, porque eso descomprime muchas veces la situación. Sí, por supuesto. Bueno, la semana pasada tuvimos la presencia de la directora ejecutiva, Fernanda Roberta, inauguramos una oficina en Maipú, y el día miércoles, ya sin la presencia de la directora ejecutiva, también inauguramos una oficina en San Carlos. Así que la oficina de Maipú está en el desarrollo urbanístico del Procrear de Maipú, en la calle Cerro Juncal al 1100. También, una ubicación muy importante también, y aprovechamos para transmitirlo, porque también hay vecinos y vecinas, está en el límite, está en Maipú, pero está en el límite con Luján y con Godecruz. Así que hay sectores muy populares de ambos departamentos, digo, de los otros dos, de Luján y de Godecruz, que tienen mucha mayor cercanía a esa oficina, que tal vez incluso sectores de Godecruz que tienen mayor cercanía a esa oficina, que a la Udaigo de Cruz, que está en la calle San Martín Sur. Así que, bueno, una nueva oficina, como bien decías vos, que permite cumplir uno de los objetivos que tenemos desde el ANSES, que es la territorialidad, como bien decías vos, más allá de que trabajamos permanentemente con operativos territoriales, con la unidad de atención móvil, pero la apertura de esta oficina es muy importante, mucho más podríamos decir aún, la que inauguramos el día miércoles en la terminal de Eugenio Augusto, en San Carlos, porque en San Carlos no había ninguna oficina del ANSES. Carlos, y me parece otro detalle importante, cuando la política se pone de acuerdo, surgen cosas importantes. La situación de los viñateros cambió producto de un acuerdo, obviamente, para llevar adelante o para hacer lobby, como se dice habitualmente, en pos de una ley que tiene beneficios para un sector que a nosotros nos toca totalmente de cerca, que es el de los viñateros. ¿En qué situación está? ¿Qué pudieron avanzar con todo esto? Bueno, hicimos también en esa visita, junto a la directora ejecutiva y a la senadora nacional, Anabel Fernández Agasti, que es una de las autoras del proyecto de ley. Pudimos ya hacer entrega de resoluciones a jubilados y jubiladas viñateras. Una situación, por supuesto, muy emocionante. Yo vuelvo a repetir lo que comenté en algún momento, cuando iniciamos las primeras jubilaciones, algunos viñateros decían, nos costaba llegar a ver a nuestros compañeros y compañeras jubiladas, porque el desgaste que les produce la actividad, digamos, estos regímenes especiales, que tienen unas leyes especiales, justamente adelantan la edad jubilatoria, porque han tenido un desgaste mucho más importante que otras actividades que estamos dentro del régimen general. Así que la verdad que una situación muy emocionante... ¿Podemos reflejar cuál es el, para algún viñatero que nos está mirando ahora, en qué quedó todo eso? Bueno, muy bien, y agrego algo, Tano, esto que decís vos, porque lo hablábamos con las autoridades de los sindicatos, creemos que todavía hay un montón de personas que tienen la edad jubilatoria y no se han enterado de que está implementado este régimen. Así que aprovechamos para difundirlo, y yo agradezco, 57 años de edad para varones y mujeres y 25 años de aporte. Es un régimen muy similar al agrario, que ya tenía muchos años en Argentina, pero que por algunas cuestiones habían quedado afuera viñateros y contratistas de viña, así que se han incorporado, ya llevamos, bueno, alrededor de un año de que se aprobó la ley, la reglamentación fue en el mes de febrero de este año, así que llevamos algunos meses de la implementación, ya son más de 1.200 los argentinos y argentinas que se han podido iniciar las jubilaciones, de los 1.200 son 850 de Mendoza. Qué bueno. En esto que decías vos de la importancia para nuestra provincia. Totalmente. En nuestra región tenemos al 90% y en la provincia de Mendoza tenemos al 70% de los viñateros y viñateras que van a ser alcanzados por esta ley, así que bueno, ya muy contentos de poder ya tener jubilados viñateros, digamos. Carlos, nunca se lo planteamos en la previa, pero sabemos que usted accede gentilmente a los mensajes de la gente, porque esto nunca está planteado antes, nunca le decimos vamos a poner mensajes a la gente, pero como nos llegan los mensajes, queremos poner en pantalla algunos de los mensajes que nos envían, que siempre Gallo nos responde con mucha amabilidad. Buen día, soy pensionada y lo comparto con mi hijo que este año cumple 18 años y el 30% que a él le dan me lo pasan directamente a mí o tengo que hacer algún trámite. Bueno, tiene que hacer un trámite, esto sucede cuando fallece, supongamos un trabajador, tiene su esposa y un hijo en este caso, al parecer, bueno, se divide la pensión en las dos personas cuando cumple los 18 años de edad, el menor pasa el 100% del beneficio a la mujer. Así que tiene que hacer un trámite en la oficina del ANSES que se llama Acrecimiento. Perfecto, vamos al otro mensaje. Se olvidaron de los monotributistas para esta nueva asistencia, no estamos ni cerca de llegar a superar la inflación, creo que nos tendrían que incluir alguna vez, el reclamo de los monotributistas es permanente. Sí, igualmente no es que no haya sido, digo, no sé cuál será la nueva asistencia, si es lo que se va a implementar o lo que se está hablando, todavía no hay ninguna definición de alcance, digamos. La última vez sí les alcanzó. Claro, sí, los refuerzos. ¿Eran los de categoría A? Claro, A, B, A y B creo que era. A y B me parece que era y el resto quedó fuera. Exactamente, sí, son los sectores, bueno, en teoría que por su facturación tienen menores ingresos, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver, exactamente. Esto todavía no está definido. Buen día, por favor le pueden consultar al director de ANSES, ¿cuándo le pagan los aumentos a los retirados de la policía que desde mayo no lo cobran y estamos en un abandono total? Bueno, la verdad es que no sabría cuál ha sido el aumento, decía el mensaje, en el mes de mayo. Sí. Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos, digo, esto lo realiza una oficina que se llama de, bueno, no voy a recordar el nombre, es una oficina que está centralizada, que va realizando las actualizaciones de los trámites de los policías, vamos a consultarlo a ver qué no debades hay al respecto, no tenía el dato de que estaban actualizados a esa fecha. Bueno, vamos a buscar el dato, querido Augusto, y después lo ponemos en, lo vamos a comentar, por supuesto. Hola, buen día chicos, consulta, ¿dónde puedo tener asesoramiento en la delegación para saber si todavía tengo que seguir pagando la moratoria y saber si me vino el aumento? Bueno, es que acá no nos deja el detalle de dónde es, ¿no? Pero hay delegaciones... En la web de la ANSES figuran todas las oficinas que tenemos, difundimos los operativos, igualmente el descuento de la moratoria siempre se han hecho en 60 cuotas, así que tiene que tener en cuenta que desde el primer haber son 5 años 60 cuotas, que se le descuenta mes a mes. Pero van cobrando el mismo tiempo, ¿no? Claro, por supuesto, sí, lo que se hace es en el mismo bono de sueldo, tiene el descuento del ítem de la moratoria. Dos mensajitos más, Carlos, agradeciendo su gentileza. Quería preguntar, dice, yo estoy desempleado desde abril, hice el trámite de desempleo en junio y tengo fecha ahora en octubre, ¿me corresponde retroactivo o no? Pregunta Luis. Él hizo el trámite del fondo de desempleo. Bueno, no, es sin retroactivo. Pregunta si es retroactivo abril. No, 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 es desde que se tramita el fondo de desempleo, son una cantidad de cuotas que en el papel que nosotros le hemos entregado le figura la cantidad de cuotas y le figura la fecha del primer pago, ese es el primer haber y se va pagando mes a mes la cantidad de cuotas que le diga el mismo formulario que le hemos entregado. Sin retroactivo. Exacto. Último mensaje que ponemos en pantalla, yo soy una mujer solo, monotributista, no tengo hijos a cargo y no recibo ninguna ayuda del gobierno. Me gustaría saber si puedo acceder al beneficio, ya que mis ingresos son mucho menores a un sueldo mínimo. Gracias. Me meto yo, Carlos, porque esto no tenemos detalles, ¿no? De ese supuesto, de esa supuesta ayuda, hasta que no tengamos el detalle hay que ver qué clase de monotributista y a quiénes afectará. Todavía no hay detalles. No hay ningún tipo de información todavía, así que... No, no, se viene un momento más para los jubilados en diciembre. Bueno, sí, para jubilados y asignaciones universales, familiares, que están atados también a la ley de movilidad jubilatoria, jubilados, pensionados y asignaciones del ANSES. Entonces, vamos a tener el último aumento del año establecido por ley en el mes de diciembre. Hasta tanto, recordemos que tenemos el refuerzo para asignaciones familiares, para los hijos e hijas de trabajadores activos, y el refuerzo de jubilados y jubiladas también hasta el mes de... Son los meses de septiembre, octubre y noviembre. Claro. Cuando tengamos el aumento de diciembre, se tomará la definición si hay algún refuerzo. Me queda una última pregunta que quiero hacerle, Carlos, tiene que ver con lo que ha sido este colegio técnico en las heras, que a mí me parece importante reforzar los colegios técnicos. Será que yo vengo de un colegio técnico. Pero me parece muy buena esta posibilidad de que los chicos ya salgan casi con un oficio formados a la calle al terminar la escuela técnica, justamente. Sí, Tano, a partir de un proyecto que es propio del ANSES, de un fondo que se ha creado, se implementó el primer programa, o el primer proyecto, perdón, en el país, que se implementó en nuestra provincia, en el departamento de las Heras. Es muy importante porque la articulación de tres escuelas técnicas, la escuela Manzotti, la escuela Gorghi y General San Martín, son estudiantes beneficiarios y beneficiarias en su gran mayoría al progresar, por eso están incorporados al programa, que participan de este proyecto, y que, bueno, una escuela de electrónica, otra escuela de hidráulica y una de maestro mayor de obra, que van a construir en la escuela Manzotti y los estudiantes, un espacio recreativo, conjunto, con un jardín seco, con un espacio recreativo, que les va a servir en varios sentidos, ¿no? Primero un espacio abierto a la comunidad, pero por otro lado la importancia esta que decías vos, Tano, de las escuelas técnicas, pero al mismo tiempo hay una dificultad en eso, como sucede y creo que nos ha sucedido a muchos y muchas, que terminamos de estudiar y lo primero que nos piden es la experiencia laboral y es el primer empleo. Bueno, lo importante también es que todos los alumnos que participen de sexto año, las tres escuelas que participen de este proyecto, se les va a entregar el certificado de primer empleo, digamos, ¿no? Y esto va a permitir, bueno, que tengan ya la primera experiencia laboral, porque ya va a ser la construcción de un... de riego por aspersión le van a poner para el cuidado del agua y va a permitir generar este espacio recreativo. Entonces ya no es solo la teoría, digamos, sino ya ir a la práctica, a la construcción, es un cerco, un cierre, espacio recreativo, como te decía, un jardín seco y el riego por aspersión que va a permitirlo gracias a la articulación de los conocimientos de esas tres escuelas, decíamos electrónica, maestros mayores de obra e hidráulica.